Gracias al poder y la fama que tiene el evento, se han juntado de otros tipos de competencias, pero también enfocadas en videojuegos. Es parte de esta comunidad que va creciendo. Así es, porque a fin de cuentas, sí existimos jugadores que nos dedicamos a una cosa y que es nuestro fuerte, pero todos somos jugadores y como jugadores tal vez nos damos la oportunidad de encontrar algo más con que divertirnos y si esa diversión resulta en algo serio, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no convertir tu diversión en tu trabajo exactamente? Y bueno, entonces, al parecer, los dos equipos están listos, están deliberando, ¿qué escenario va a ser? Posiblemente un poco como el Stadium 2. ¡Qué sorpresa! A mí me gusta, fíjate, se me hace un lugar bastante neutral. Por el layout. Por el layout, exactamente. Por ejemplo, a partir de que, dependiendo de las reglas, depende mucho si es Hazard Zone, Hazard Soft, por ejemplo, escenarios como Smashville y como Town & City, ya no pueden cambiar la posición de sus plataformas. Es cierto que se han vuelto como un poquito sesgados hacia un cierto u otro personaje. O sea, a ciertos personajes que juegan mucho al estilo aéreo, les es imposible jugar en un escenario como Smashville. Y nos vamos a Town & City. Town & City. El único escenario que con Hazard Soft te puede matar. Es cierto, es cierto. Bueno, estamos viendo un poquito de la continuación de la estrategia de neutralos entre Dark Pit y Palatena, por el espacio que cubren, el daño que hacen y la facilidad para continuar los combos. Y la duración. Y la duración, así es. Pero, Wymas y Stylos ambos son de todas maneras muy fuertes. Muy fuertes, bastante buenos, bastante fuertes. Wymas con su Wario. ¡Uy, uy, uy! El ángulo que te mencionaba. Ahora, tenemos la primera stock por parte del equipo rojo. Es que la tercera primera primera. ¡Wua, guua, guua! Wymas espantándonos un poco. Sí, no. Pero no, no olvidemos que Wario puede volverse desde casi cualquier parte del escenario. Es muy raro que veas a un Wario, sobre todo un Wario que a nivel de Wymas, se ha limpeado y se equivoca en su pelea. Tenemos un inicio bastante fuerte por parte del equipo de Wymas y Stylos. Sí, no solamente por el SD y de parte de Wymas, sino también han controlado muy bien el ritmo de la partida. Sí, realmente tenemos la primera stock por parte del equipo rojo. Del otro lado, Wymas. Es una buena estrategia para liberarse de presión, pero si los oponentes se dan cuenta, pueden hacer un 2-1 sobre tu compañero. Sí, exactamente. Entonces hay que elegir con mucho cuidado cuándo es bueno utilizarlo. Muy buen backer en Up Smash por parte del robot. Así es. Necesitamos los combos por parte del equipo azul. Sí, entonces es el dominio de combos en cualquier momento del equipo azul contra la explosividad del equipo rojo. La explosividad que ofrece. Uy, otra vez. Dos, 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 es que puede costar mucho el equipo azul. Y su mejor apuesta y instrumento posiblemente es continuar con su estrategia y tratar de obtener la mayor información que puedan de esta partida. Exactamente. Ahora sí que nada puede definirse del primer juego. Exactamente. Ah, por eso es que se cambia a Best of Five. Ya ni siquiera el Best of Three como avanzan en los otros. Best of Five da la oportunidad de hacer las correcciones y las alteraciones necesarias. Y la adaptar exactamente. Uy, uy, uy. No estoy seguro si así haya sido o el hecho de que no tuviera suficiente porcentaje o un sobre hitbox del pedo de Wario. Del... Yo tenía la porcentaje porque después cuando yo tenía la porción de 70 ya, ¿no? Entonces, por porcentaje no... Uy, uy, uy. No, es muy fuerte, pero... El equipo azul sigue con vida. Tenemos un backer por parte de Stylos. Y... El Dash Attack termina con... Este primer juego a favor de Wymas y Stylos. Sí, ya terminando de ser un trabajo que... Este... Y... Ya se había puesto bastante cuesta río para el equipo azul. Ehm... Pero, de nuevo, si toman las notas necesarias y aprenden lo suficiente de esa primer match, pueden... Terminar... De manera que... El resto de... El resto de... No es que van a continuar con los mismos personajes, no va a haber ningún cambio. No hay ningún cambios, excepto... No me fijé si tampoco, si fue de escenario. Pero ya estamos listos para... El segundo juego. Juego número 2. Mismo escenario. ¡Vamos! Es que era cuestión de que hagan los ajustes necesarios. Comenzamos con los combos por parte de... De Mane. Pero como mencionabas, la recuperación de... De Wario es bastante... Bastante buena. Realmente no... No puede ser superado por un VIP así. Tenemos a Mane tratando de desguardar Stylos. Stylos. Haciendo muy buena presión, ¿eh? O sea, realmente... Saliendo menos... Haciendo más presión dentro del escenario. Ahora... Está comenzando muchísimo mejor este juego 2 para el equipo de Mane y Ecrus. Porque... Ecrus tan solo tiene 15%. Tiro en casi un minuto. Y se ha mantenido bastante seguro. Hasta que ese compañero lo golpea. Pudiera haber sido que fuera Stalk por parte de Dark Pit. Pero... El Side B de Palutena. Lo de aquí en League tenemos un Hopper terminando con la Stalk. De Stylos. No logra colocar todavía el Stalk. Mane... A... A Wario. Un Mane que viene a seguir siendo castigado. Y en cambio es Wario. Guaymas. Me siento el... Que toca... El que toma el Stalk antes. Tenemos a un Mane muchísimo más centrado en no salir del escenario. No dejar que la misma recuperación de su personaje afecte. Y... Y está llegando muy bien con esta estrategia. Uy, uy, uy. Muy buen Esgard. Con Frenota le dura muchísimo tiempo y le da oportunidad de campear. Y un Hopper se lleva la Stalk de Guaymas. Tenemos un equipo azul renovado. Renovado completamente en este segundo juego. Sí, cambió su mentalidad. Por completo hicieron los cambios que tenían que hacer. Y... Y van... Ya vamos a hacer 5 Stalks contra 3. Uy, un error de Waft. No conecta de forma correcta. Y mantienen combo a su compañero. E-Cruz de nuevo está manteniendo muy bien el ritmo de esta partida. Muy buen timing por parte de E-Cruz. Pero es castigado por... Cuál das ataque de Roy. Que cuando pega con el hitbox fuerte es bastante explosivo. Fuertísimo, todos los hitbox. Es un cambio muy agradable al personaje. De por sí en Smash 4 sí se me hacía un tanto viable. En este juego se me figura... En este juego se me figura... Top... Mid... Mid... Top tier. Es una posibilidad. Lo bueno es que este juego es... Está bastante cambiante. Los personajes son... Este... Tan dinámicos que no sabes exactamente quién es el mejor. Existen todavía muchos debates. No hay un mejor, no hay un personaje. Tenemos E-Cruz con un muy buen... Mediwar. Bueno, no es... Mediwar. Muy... Buen fair conectado. Llevándose el stock de Guaymas. Dejándolo en un solo stock. Está en los peligrosamente en 120%. En su último stock de este juego. Veamos si el equipo azul logra mantener esa compostura. Y un upper. El forward de The Warriors es de los cambios que más me han gustado. Esa malgada. No solo por el... Grosera. Chismosa. No solo por la fuerza que tiene ese forward game. Sino la estética. O sea, Sakurai se tomó un tiempo para pulir las animaciones de muchos de sus personajes. Casi todas de manera... Casi todas muy agradables. Tenemos los combos con parte del equipo azul. Esto fue muy interesante. Estaban cubriendo todas las opciones de DI que pudo haber tomado Guaymas. Para poder continuar sus combos. Guaymas. Tiene el waft. Y el equipo azul se debe de cuidar. Ya que esa es una herramienta muy muy fuerte por parte de Vali. Sí, entonces ni siquiera Eros con el explainer. Y Backtrack. Es lo que necesitaban ya para... O sea, hasta que no se termine la partida. Ni siquiera que aparezca el servillo rojo. Si no se ha completado. Si no ha aparecido el cartel de game. Nada. Nunca está seguro. Exactamente. Sí, sí. Nunca se celebra antes de tiempo. Así es. Entonces era mejor terminar el trabajo y asegurar ese 1 en el marcador. Tenemos un juego bastante diferente al primer juego. Muy buena adaptación por parte de E-Cruz. Por parte de Mane. Dejando de querer salir tanto fuera del stage. De querer gimpear. Y manteniendo el estilo de juego que les hizo superar el juego anterior. Así es. Ahora fue mucho más defensivo. E-Cruz no había recibido daño durante mucho tiempo. Sí, mantuvo estrés a Stokes eternamente. Sí. Y es la clase de cosas que se necesita para ser victoriosos. Sobre todo en una partida de Luster Series de E-Cruz. Sí. Cuando ya lo siguiente ya es caer fuera del torneo. Realmente cada stock cuenta. Cada cambio de mentalidad cuenta. Cada pequeña decisión. Exactamente. E incluso un poquito de suerte vamos. No hay portero sin suerte dijeron por ahí. Sí, portero sin suerte no es portero como decía la serga regionalista. Tenemos un inicio bastante bueno por parte del equipo azul. Sí, sí. Y ya terminando con el stock. Perdón. De Stylos bastante rápido. Menos de un minuto. Concretando esa primera. Es el primer stock. Es el primer pasito de seis que hay que tomar. Y después de eso continuando con los combos de Neutrler que mencionamos anteriormente. Muy bueno por Stylos cachando el Up-B. Sí, mucha presión está haciendo Stylos acá en el escenario. Uy, la stop the wave nos desaparece. Tenemos un equipo seguro bastante bien adaptado. Me agrada, me agrada. De nuevo, un poquito más defensivo. A lo mejor no tan notoriamente como en la vez anterior, pero sí un poquito más seguros, defensivos. Y asegurando cosas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir algo? Es agradable que me gustó mucho. O sea, toda la fuerza de Roy, pero también a final de cuentas Palutena mejoraron mucho tanto el knockback como el daño que realizan sus smash attacks. No sé si hubiera utilizado el brinco Stylos, pero no ha sido peligroso, pero muy bien guardándolo Stylos. Tenemos los stocks 4 a 3 por parte del equipo azul. Veamos de qué manera se adaptan. Muy buen. Es smashes de Roy bien conectados, son los que pueden cambiar por completo las situaciones y las olas. Sí, ahí vemos como incluso el cargado solamente conectó el source pod del forward smash y pues no logró conseguir el stop. No es suficiente, pero bien conectado es justamente lo que necesitarían para volver a entrar a la partida. Si necesitan sacar stocks en día, esa es una manera de hacer. El control de stage, exactamente. Lo que te refieres con la adaptación, es lo que te refieres con la adaptación. O sea, montar el control de stage y tratar de no desesperarse, no tratar de ir por lo que se vea más bonito y todo. Mira lo que intentaron, fue un combo muy interesante. Por lo general son combos con throws, pero eso fue con la mordida de Wario. Con la mordida de Wario. Lo intentaron, le falló por poquitos frames, pero es muy interesante esta opción de hacer un combo con la mordida de Wario. Muy fuerte el backer de Wario, obteniendo su stock y desigualando el ponteo, al parecer. Al parecer es el equipo rojo el que está jugando un poquito más defensivo, un poquito más lento. Necesitan ese espacio para pensar cuál es el cambio de estrategia necesaria. Uy, se llevan a Mane con un dash attack. Justamente, los ataques de Wario son los que pueden cambiar las, por completo las olas de este barco. Uy, up smash. Cerrando la partida, no tenía tanto porcentaje, pero es justamente lo que te da dobles. Dobles te da esa oportunidad de consolidar tus estrategias con tu compañero. Y los porcentajes juegan, tienen un cierto valor, pero no es el determinante, como decís. Exactamente, sí. Ahora sí que vale más buen compañerismo, buena sinergia, el que los dos jueguen más o menos en una misma frecuencia para poder superar al oponente. Vimos cómo comenzaron muy fuerte el equipo de Cruz y Mane. Pero al final de cuentas fueron primers y stylers los que lograron llevarse a este juego. Entonces, 2-1, ahora están en Match Point, que se pudieran llevar este set de Mane, Stylos, rumbo a Loser's Finals, en donde los esperan Green Locking y Fuerza. Green Locking y Fuerza. Bueno, me parece que ahora hay cambios de los personajes. Personajes no, pero ya vimos que cambiar un poco la estrategia es lo que te puede dar la victoria. Exactamente. Mantuvieron también Town & City como escenario. No ha habido counters. Les agrada el escenario neutral. Tres plataformas incolocadas. Ahora no sé qué tan legal haya sido elegir para el cine. Había DSL. Hay DSR, pero el DSR permite que lo puedas elegir si el oponente lo desea. Uy, aprovechando el error por parte de E-Cruz. Así es, que se sigue castigando ya, se sigue quitándolo bastante rápido en esta capa. Eso se vio como un error, pero no recibió tanto castigo como pudo haber sido. Esas alas de ángel. Que a veces sorprende lo lejos que puede llegar y a veces parece que te da el aplauso en la cara y te apenas el puro. También es una partida muy buena. Eso fue un muy buen castigo por lo que necesitaban si estaban a quitar ese stock en relativamente rato porcentaje para que no se alejaran tantos soportes. Exactamente. E-Cruz todavía no pierde su primer stock. Y la mantiene y juega defensivamente. No se arriesga. Uy, uy. Uy. Mane, no damos de cuenta de lo que, del tiburón que estaba debajo de él. Uy, 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 cachándole con un buen upper. Sí, qué buen ring, ¿eh? El rey de Yoki igual más quería ir hacia arriba y, este, ya también los dos están quedándose con su último stock. Quien está haciendo la diferencia es el juego de previsivo intento que estaba haciendo E-Cruz desde el principio de la partida. Cuidando mucho su stock. Tratando de jugar más al soporte que a tomar la stock. Así es. Y con muy buen DI para sobrevivir a los ataques del equipo rojo. Uy, un side B. Gastó el waft. Gastó el waft de una manera bastante arriesgada. No le resulta la jugada y ahora está en una posición bastante precaria. Sinceramente vemos, vemos ahora un cambio por parte de la mentalidad del equipo azul. Mandando más a Mane a tomar los stocks, que le ha costado más vidas, eso es cierto, pero siento que les ha funcionado. Ahora, repitamos, hasta que no aparece el cartel en el game, nada está seguro. Exactamente, nada está seguro. Aunque E-Cruz quiere terminar el trabajo con ese juego, con ese game, cara. Terminar con los stocks de stylus. Entonces ahora es trabajo de guay más poder quitar tres stocks, dos enteros de E-Cruz, apenas en cero. En cero por ciento. E-Cruz quiere terminar ya con este juego. Uy, muy buen tech por parte de E-Cruz, que lo mantiene en el partido. Pero... ¡Oh! ¡Snipe casi resulta lo suficiente aún! Aferros me voy a quejar de que por qué no se lo pasó a Mane, pero... Luego escuché, luego vi la pantalla en rojo y dije, no, no es cierto. Pudo haber sido un D-I Mix-Up, que esperaba que lo desara hacia el frente y el desara hacia atrás, este... Que pudo haber hecho mal D-I, que el mismo Throne que lo ha matado. Exactamente. El Throne no lo mató, la flecha no lo mató. El que terminó el trabajo fue un Neutrall. Un Neutrall. De Double Neutrall con Netskart, eso que también hizo un Game Pass Stylus en su último stock. Tiene un muy buen ángulo de golpe el Neutrall. Me sorprendió también la cantidad de knockback que tiene. ¿Lo volvieron más fuerte para este juego? No es tan efectivo para combos como el de Palutena, pero para asegurar stocks, como lo hizo al final, hace muy bien su chamba. Muy, muy bien, porque tenemos juegos igualados, nos fuimos a último juego en este mejor de 5. Y bueno, pues veamos, todo lo va a definir el siguiente juego. El escenario es decisión entonces de Wymas y Stylus. Y decir, me parece que van a decir cambiar. Los veo pensando en K, los Pokémon League, los veo pensando... Podemos que también, que también... Pokémon Stadium, Pokémon Stadium, se toma la decisión de ir a Stadium 2. Veamos qué tal les funciona ese cambio, tío. Muy bien, observemos bien. Decimos, no solo es un cambio de escenario, no solo es un cambio de personajes, también. Es un cambio de estrategias. De estrategias, de ritmos. El ritmo le funcionó muy bien en el juego 3, cuando iban perdiendo y decidieron ir más lento, más en el juego. Ese cambio les funcionó y lo aseguraron. Aseguraron. Exactamente. Sinceramente, sí, a mí me sorprendió mucho, ya que, bueno, por el comienzo del juego, uno pensaría que el equipo azul tenía la posibilidad de ya consolidar ese juego. El equipo, pero no, el equipo rojo, les dijo, hoy no. Así es. Aún no acaba, aún acaba esto. Vemos un poquito más del inicio defensivo de parte de E-Cruz. De nuevo, con muy poco daño, cuando los demás empiezan a elevar los suyos. Pero... Sí, estoy viendo un cambio. Estoy viendo que era... Este, les... Es Tylos, quien está empezando a realizar ataques que pueden matar rápidamente. Uy, muy buen rid por parte de... Están los, aunque se lo llevan muy rápido. Era lo que me estaba. E-Cruz es el que se está haciendo batallar más como alienta la partida. Entonces, poder quitar ese stop tan rápido, puede que sea vital para la victoria al final. Exactamente. Leyendo ese... Ese taking place. Y tenemos... Pues unas stocks bastante iguales por parte de ambos equipos. Así es. Ymas y Man en muy altos porcentajes. Ambos tienen cinco... Uno tiene ahora cuatro. Ymas y Tuxencer, que está manteniendo sus tres stocks entrando en este lapso de... ¿De un minuto? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Cuánto pasaron? ¿Dos minutos? Se supone que le aumentaron la... Ahora sí que el tiempo de espera para volver a sacar la moto. Ah, y no sé si... ¿Quién sería aplicado a quién mismo? En este último parche 3.0 agregaron una pequeña ayuda visora en la que Wario brilla cuando ya recorre la moto. ¿En serio? Siempre es un pequeño destello. Fíjate que no lo he notado. Cuando lo vea se nos podía... ¿Me indica? Pero mientras sigamos observando la partida... Ah, ya ya ya. Ahí pudimos ver el brillo antes de que... El Cruz... No, era más difícil. Antes se agarra. Pero bueno, no perdamos la vista del resto de la acción. Porque Manuel logró unos cuantos combos en Stylos. Que ahora tiene sus últimos tokens. ¿70% ya? Muy buen juego por parte de Cruz. Aunque dañando un poco al compañero. Es Stylos quien debe tener cuidado. En su último stop ya acercándose al 100% peligrosamente. Esa zona de peligro en la que nadie quiere estar. Sobre todo cuando su compañero está también bastante mal herido. Sí, exactamente. Uy, tenemos un muy buen... Sight. Fue el Noctit. Pero sí fue por el rid de que iba a hacer un spot dodge en ese lugar. Muy buen spot dodge. Por parte de Stylos. Oh no, Guaymas ha perdido su stop. Entonces, última oportunidad. Stylos tiene que jugar bastante defensivamente. Stylos necesitan volver a alentar la partida como hicieron la vez anterior. Lo alentaron la partida. Este, lo alentaron a asegurarlos. Entonces, como tenía que hacerlo. Uy, Stylos igualando las cosas. Pero es un up smash de Mane el que le quita ese stop. Y Guaymas tiene en sus manos la vida de él y su compañero en este Lucent Strack. Veamos cómo se desarrolla. Recordemos que la vez pasada Guaymas fue el que logró el comeback. Entonces, veamos cómo se desarrolla esto. Además, tratando de tomar un poquito más de tiempo. Un poquito más paciente. Pero X-Man están listos para castigar cualquier oposición. ¿Qué fue eso? Eso pudo haber sido peligroso, pero para su compañero. Mane diciendo, bueno. Uy, qué bueno. Un power smash por parte de Guaymas. Vamos quitando el stock a Ekros. Y de nuevo, si no aparece el cartel de Grain, nada está seguro. Exactamente. Tenemos un 1-1 por parte de Guaymas y de Mane. Veamos cómo se desarrolla. Están jugando. Muy buen juego neutral. No se arriesgan mucho. Hasta que hace ese ojo. Uy, 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 uy. Se postó un poquito. Y no diría mucho daño. Y Guaymas recupera. Ay, Guaymas está buscando. ¡Oh, el waft! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Eso es lo que estaba buscando. ¡Ven parte de Guaymas! Y lo logra. ¡Qué buen combo por parte de Guaymas! Exacto. Así es. Es Guaymas que logra hacer el comeback. El 2 contra 1 se lo lleva. Es muy, muy fuerte. ¡Qué sorpresa! ¡Qué impresionante! Se veía cómo quería... Cómo buscaba ese waft. Y realmente lo consigue de la mejor manera.